De corazón, quisiera perdonarte corazón Pero fue tanta la desilusión Cuando te vi con ese y ahora pide que regrese Y que otra vez tu boca besé con razón Apagabas el móvil sin razón Cuando estábamos en la habitación No sé por qué apareces Yo no quiero que te peses la conciencia Pero me duele en el alma Lo que hiciste, me fallaste Me mentiste, pero el karma Sé que existe y tú me las pagarás Pero me duele en el alma Lo que hiciste, me fallaste Me mentiste, pero el karma Sé que existe y tú me las pagarás Tú me las pagarás tarde o temprano Dicen que el amor y el odio caminan de la mano Ya yo solté tu amor Ahora nada más me quedé el odio Y vas directo pa'l infierno Con todos tus demonios Tus recuerdos los que me están bajo tierra en una caja Yo valgo mucho pa' estar con alguien que se regala Por tu culpa todas las que vengan están en desventaja Y no te doy un tiro porque más que tú vale una bala Yo quisiera verte llorar en el piso como hice Yo quisiera que quieras a alguien como yo te quise Yo quisiera que venga otro y que te venda sueños Y que cada día veas como tu mundo es más pequeño Mis consejos te darán La vida es un boomerang Todo lo que me hiciste a mí A ti también te lo harán No hay muerte amor en el camino que dure mil años Y tú cambiaste tu única verdad por vivir en un engaño Pero me duele en el alma lo que hiciste Me fallaste, me mentiste Pero el karma sé que existe y tú me las pagarás Pero el karma sé que existe y tú me las pagarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!